Tras la serie de problemáticas no solucionadas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, Rafael Rodríguez Espino, anunció que la próxima semana se realizará una demanda penal por desvío de recursos. Tendremos que lesionar actividad académica y en un momento más estaremos tomando un acuerdo de paralizar totalmente esta universidad por el no cumplimiento a los compromisos que nos llevaron a no estallar la huelga. Y también anuncio desde este momento que la semana próxima estará el sindicato entablando una demanda penal contra quien resulte responsable por el desvío de los recursos de lo que nos descuentan de seguridad social. Yo no me voy a detener ni voy a estar guardando esta demanda para asuntos políticos. Es un asunto de estabilidad laboral y de seguridad laboral de mis compañeros y esa es mi responsabilidad. Dicha demanda penal que se presentará contra quien resulte responsable pues mencionó que los que pueden estar involucrados en el desvío de recursos son el rector Armando Silva Chaires y a su antecesor Francisco Javier Domínguez Garay, por lo que se demandará a quien resulte culpable. Asimismo destacó que la universidad actualmente adeuda 870 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con imágenes de Manuel Martínez para México Explore, Alejandra de Ávila.